Muy buenas a todos, chavales. Ya sabéis que yo soy posiblemente el tío más cagao que haya en la faz de la Tierra. Sí, lo sé. Es que no me... ¡Ay! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! No, no, no me avergüenza, no me avergüenza, soy un cagao. Así que hoy volvemos a ver gente pasándolo mal, gente llevándose sustitos, porque cuando no me pasa a mí, todo es felicidad. El problema es cuando soy yo quien me asusta. Que en el último me asusté con un clip, la madre que me parió. Hay que ser ya lamentable. No pasa nada. Hoy el resto van a pasarlo mal. Y hoy me toca a mí. A ver, se escucha bien. No sé qué juego es, pero mal rollo a muerte. ¿Me voy a dejar un poco a pantalla? No lo quiero tampoco. ¿Sabes? No lo quiero asustar. Es gratis. ¡Qué mal rollo de... ¡Joder! La puta madre. Normal que se asuste. ¿Qué le pasa? Es como yo. Este... ¡Hostias! No ha dado tanto miedo. Hermano, hablemos seriamente de esta mierda que estamos viendo. ¿Cómo coño te pones? ¿Cómo? Te pones a jugar un juego de miedo en VR Cuando literalmente donde estás haciendo El directo ya da miedo per se Es que no te hace falta jugar un juego de miedo, cabrón Es que tú estás jugando a un juego de miedo Te quitan las gafas para tranquilizarte ¿Ves dónde estás y te da más miedo aún? Es que es probable Que te pase aquí lo que te va a pasar aquí Hombre, no, un perro muerto No, espero que no sea posible No, 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 lo retiro Perdón, perdón, lo retiro Espero que no pase eso ahí, perdón No lo habéis visto mucho Pero bueno, el tío estaba agachado ahí plantando un pino El tío no se ha movido mucho, la verdad Tampoco os habéis perdido nada Hombre, ese chillido, es que se lo entiendo Cuando tú chillas normal, hablas alto Tiras un poco del diafragma Aunque no sepas hacerlo, esto en el doblaje se hace mucho Tirar del diafragma, la gente que canta también lo sabrá O incluso gente que toca instrumentos Como puede ser la trompeta Utilizas esto para gestionar el aire, ¿no? Pero cuando pegas un chillido así, de susto de verdad No estás preparado, tu diafragma no está preparado Para decir, venga, es mi momento, vamos a trabajar No, pegas un susto que tiras de garganta Y te revienta Yo me he pegado sustos que después estaba fónico Y lo sabéis, y la gente que ha visto mis directos Cuando hacía, lo sabéis Y ese tío mañana va a tener un dolor de garganta Que va a flipar Este es el juego ese que se supone que te hackean como el PC No, no sé si es eso o no Pero comprensible el susto Comprensible el susto Que viene Ha ido su hija y se ha cagado vivo Ah, no es la primera vez Dice, ha vuelto a pasar No es la primera vez, ¿eh? ¿Esto? Vas a matar a tu padre Suficiente tiene ya que es calvo Uy, que salen aquí las pulsaciones Guau, le han subido, ¿eh? Se asustó de verdad Yo esto lo intenté Lo de las pulsaciones, tío Me compré Es que también me compré uno en Amazon De mierda Me costó 10 euros Eso me dio las pulsaciones Como le salía de los cojones Me muero aquí, tú Un infarto y decía Nah, 90 pulsaciones en una Apoyo, hermano Me las noto yo en el cuello Me vas a decir tú Pero mira, 89 38, tal Va con delay ¿Veis? Como ves, aquí no sube Esto también me pasaba a mí Pero no me lo marcaba bien Es 89 y mira de repente 95 102 113 122 130 135 138 Uy, amigo, ¿eh? Buah, como para caerse del pelo Ah, no Han subido las pulsaciones, ¿eh, amigo? Ahí está Mejor, así no le tapo ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? También te digo Hermano, el helicóptero Ay, chaval Se asustó hasta el Luigi A ver, menos has ganado Yo qué sé Tu cardiólogo también habrá ganado algo, seguro ¿Qué juego es este? Lo pinta mal, ¿eh? Cuidado No sé qué juego es Pero lo pinta bien Déjamelo juntar No sé si sabéis cuáles, chicos Pinta así algo más táctico, ¿no? Y tal La han metido en Scriber Qué hijos de puta, ¿eh? Los que hacéis eso Que jodan No hable tú con él Ah, vale Es el juego de antes, ¿no? Es lo mismo Pero, bam Pasa muy lento, ¿no? Como para que te asustes Esto debería ser más rápido, ¿no? Pero yo no sé Que luego me pongo yo Y soy el primero que se asusta Pero ¿Veis? Como que pasa muy lento También te digo Algo aquí de golpe Es asusta Pero, no sé Lo veo como que Muy lenta la transición Para que te asustes Bien, bien, bien Si lo hiciesen más rápido Uy, cabrón Dime que este no es el susto Que sale de la taquilla El zombie Mirad si me afectan los sustos Que sé qué susto va a ser este Porque casi me muero De un puto infarto No estará el clip por ahí A ver dónde está ese clip Uh, el baño Hay la sauna No sabemos de quién Solo estás Joder, hijo de puta ¿Cómo he hecho Para darme la vuelta de golpe? Tú, mi personaje También se ha asustado Es el de la taquilla Buenos días Sí, sí Culpable, señoría Ay, te lo estoy tapando No pasa nada Hacemos así Arreglado Lo voy a volver a poner Cómo sabía ya el susto Antes de verlo Me afectó demasiado Me llevo un buen sustito La verdad Te acompaño, amigo Te acompaño el sentimiento Sabía qué susto iba a ser Se me quedan aquí clavados Como traumas Lo paso mi mal De verdad De verdad Para acordarme de los sustos Te imaginas Son como traumas De la niñez Para mí Que viene Que viene Tiene cara de temor ya El amigo Acojonado está ya No intentes Aparentar tranquilidad Amigo Llegas tarde Joder ¿Sabéis cuándo se te hiela Un poco la sangre? Vale, me ha pasado No me lo esperaba No me lo esperaba Se me ha helado un poquito La pecho friada ¿Sabes? El típico Se va a asustar de un susto ¿No? Lamentable Me acaba de pasar ¿Me estoy tomando un zumito? ¡Pum! ¡Mio chaval! Reaccionando A una persona Reaccionando A un susto Yo me he pasado YouTube Yo me dejé Twitch Para pasarme YouTube Y creo que estoy consiguiéndolo Vale Amiga Se le estaba escuchando Pero te puedo entender Te puedo entender No te lo esperabas tan cerca Te puedo entender Te puedo entender Pobre perrete Todo preocupado ¿Estás bien, bro? Ay, perrete Anda, míralo A mí, Patrick ¿Me hace esto algún día? Ella sabe que a mí no me puede hacer esto A mí me da algo de verdad Es que no, 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 no Supongo que no será tan cagado O sea, a mí Me afecta el líder Yo lo mismo me quedo plegado en la silla Y de verdad Ya pasó, amigo Vale, a este le tapo Vale, vale Preparado ya, eh Eso que ha sido Una alerta de un Cuescardo Tiene que ser una alerta, ¿no? O el tío se ha cagado Sí, sí Se ve una alerta o algo Madre mía Se ha roto todo el culo Ahora se mueve Dime que se mueve Ahí sería perfecto Sería como El punto A un juego de terror No, hombre, no No, hombre, no Qué cabrón Qué cabrón De hecho, este me ha recordado Y lo voy a poner Porque al final es un susto de streamer El susto de Ibai Es que a mí me molaría pasar un juego Sin que se mueva nadie, tío Pero hay gente que me da asco Un rayo de esperanza Es que ya Es que ya Se nota Buah Es que se nota que es un susto de verdad Que esto no está preparado Porque si ves la cara de Está mirando a Reven Pero con el reojillo Nota que hay algo Él sabe que hay algo ahí Lo nota Está notando ya algo Me ha recordado y tenía que ponerlo Al final esto es un susto Una compilación de sustos de streamers Aquí pongo yo mi granito El de Forest Espera que lo estoy tapando Sí, yo también me he pegado Algún susto de otro Y va de espaldas a algo Seguro Pobre chaval Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente Que por cierto Tu unas ganas del de Forest 2 Comprensible El susto Más que comprensible No hagáis eso No hagáis esto Por favor No lo hagáis Y más sin hacer ruidito ¿Sabes? Y encima estaba viendo Un vídeo random ¿Sabes? Te imagínate Te imagínate Mira que de luz Hasta punto arriba ¿Sabéis girado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué cabrón Una cosa es que estés jugando Y te asustes Pero otra es que te asusten De verdad En la vida real O sea Una cosa es un juego Y si te asustas Problema tuyo Con tu panta lo comas Pero hombre Así no Va a haber una desgracia Algún día va a haber una desgracia De verdad va a haber una desgracia No digo Que yo entiendo de lo que hablo De sustos Y de tirteos De eso entiendo como el que más Guapetones Vamos a dejar el vídeo Por aquí Sabéis apoyar como siempre Con un muelde y caso Que no os cuesta Es que es un clic Es que es un clic Y YouTube dice Ah Voy a recomendar el vídeo Que parece que la gente le ha gustado Así que Lo dejamos por aquí guapetones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!